Todos, yo mismo, solemos repetir hasta la saciedad que Martin Parr es un fotógrafo muy irónico, muy divertido. Bueno, a veces sí y a veces no. Es verdad que es un fotógrafo que ha capturado con mucha diversión, con mucha ironía, por ejemplo, el comportamiento de los turistas cuando hacen turismo y fotografían a otros turistas haciendo turismo, como en célebres imágenes que probablemente estéis viendo ahora bajo mis palabras. Pero a veces también Martin Parr es un fotógrafo de una hondura tremenda, solo que lo hace con mucha sobriedad, no acentúa nada, no subraya, no empatiza prácticamente, pero el contenido de la imagen es muy elocuente y puede ser también muy inquietante. En The Last Resort, que fue su gran trabajo en color, el que difundió su nombre a principios de los años 80, por ejemplo, hay una colección de imágenes de parejas que están solas, se aburren, no se comunican entre ellas. Una de esas parejas, por cierto, fotografía por él, es el mismo, con su esposa, ¿no? Porque nada ajeno a la vida cotidiana de todos, en fin, a los problemas de la vida contemporánea le es ajeno a Martin Parr, ¿no? Pero esta imagen a mí me resulta de una tristeza desoladora, ¿no? En su simpleza, ¿no? Y en su poco énfasis sobre lo que está ocurriendo en la escena, donde no ocurre nada. Y es curioso además porque ella tiene inclinada la cabeza hacia abajo y parece sostener algo en las manos que hoy sería un móvil. En el 82-83 no había móviles, todas las parejas se aburrían igualmente. Hoy probablemente esa imagen, ella lo que estaría mirando es la pantalla fosforescente de un móvil en la que estaría absorta y no precisamente en la compañía de su marido con el que quizá no tuviera nada de qué hablar. Estos retratos de las soledades contemporáneas son muy estilo Martin Parr y lo convierten en algo que va mucho más allá del fotógrafo irónico, frívolo, divertido, en el que a veces todos, yo mismo, lo queremos convertir.